El intento de la huida de los delincuentes, los cuales al ver la presencia policial abandonan la intención de salir por el frente y se escapan por los fondos de la casa. En esas circunstancias hacemos un operativo cerrojo, que es de rigor en estas circunstancias y luego de 4 o 5 horas de búsquedas con el Grupo Halcón, logramos individualizar a uno de los autores, que es su menor de edad, de 15 años, escondido y lo logramos aprender. ¿En qué lugar la huida? En el medio de la... saltaba en el medio de la manzana. ¿Qué pasó con el resto de los delincuentes, Arauri? ¿Cómo? Con el resto de los delincuentes, ¿qué pasó? Los otros 3 lograron darse la fuga. ¿Está bien? ¿Estamos en eso? ¿Estuvo 4 horas en un domicilio? No, no, estuvo... iba saltando de jardín en jardín. Ahora, comisario, ¿cómo está a ver la vecina la situación? La vecina divisa cuando le hacen ingresar la EcoSport en el interior del garage y no conoce a los otros individuos que venían con el vecino. ¿Hubo violencia sobre la familia? Al vecino le pegaron dos golpes en la cabeza, pero tiene lesiones leves. ¿Cuánto tiempo estuvieron? La edad de la víctima, 33 años. ¿Cuál boleo esto? ¿Lo venían siguiendo? Sí, sí, fue al boleo. ¿Es que los prófugos también son menores? No, no lo tenemos todavía. Aparte, lo vamos a guardar por el éxito de la investigación. ¿Tiene una banda de la zona que hizo cosas parecidas? Y aparentemente lo tenemos indualizado en otro hecho. ¿A él no se fue tan cerca de acá? A 15 cuadras. ¿Se llevaron algo? No, no lograron llevarse nada porque logramos secuestrar todo lo que tenían para llevarse en la EcoSport. ¿Descarta la estructura de refugiados en alguna casa vecina? No, no, ya está totalmente descartado. El grupo Alcón hizo una excelente tarea, como siempre. Aparte, tuvimos apoyo de la división aérea de la policía. Y hemos descartado, no quedó ninguno en ningún domicilio. Como política de seguridad, llamar al 911 sigue siendo muy efectivo. Bueno, por supuesto. Fíjense que la respuesta fue inmediata.